¿Cuándo dicen 1 y 2 y 3? Yo digo 3, 2, 1 Vamos a la ronda, digamos Se ven y quitamos el corazón Vamos a ver los abrazos Dice salir de mi casa Vamos ya los oídos, quitamos El chimeno fue No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a ti no me importa Vamos a ver los abrazos Échame sabor Ya presente lo que dice vos ¿Qué es que 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 es el mismo cuento otra vez No me llames más, no me escribas No vengas a joder No soy el mismo tonto, no me llames No me escribas No vengas, no vengas Porque la vida no importa, ya tú no me importas ¿Cómo será? 25 de diciembre Saludos a Derevigo Saludos a Derevigo Ven llegando a la Navidad Invitan a todos los escatos A Diciembre con Derevigo Dice cuando salte de mi casa Mi madre me dijo Llévate un Rosario Vas a ser pesado de otro barrio Porro, raza, locata Saludos a Derevigo Ven llegando a vender Los vatos locos No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa ¿Por qué ha dicho yo, Pachama? Salta a tres casas Para que se me cae el número uno Mi chamba, comor La famosa Wendy La famosa Wendy El de mis chicas pedero a la verga El de mis chicas pedero a la verga El de mis chicas pedero a la verga Y de mí Y de mí Mi chicas con sentido Camacos del espadón Sonideros de corazón Cuando sonidos La famosa De mis chicas pedero a la verga El de mis chicas pedero a la verga El de mis chicas pedero a la verga ¿Qué cosa es? No me llames más No me escribas más La familia mexicana La familia mexicana La familia mexicana